Estamos al aire. ¿Qué tal chicos y chicas? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Hoy viernes vamos a revisar unos consejos muy buenos que preparar en el pizarrón para todos ustedes porque ya sabemos que ya los gimnasios van abriendo poco a poco y muchos están ansiosos de volver al entrenamiento, la rutina en donde se quedaron, o no saben realmente qué hacer, o qué programa, o cómo continuar, qué ejercicios, o bueno, qué porcentajes, un montón de variables te voy a enseñar en este video. Así que presta mucha atención. Yo sé que muchos ya quieren llegar a romper las pesas, el pumping total, a sacarse el aire dos horas en el gimnasio, pero te voy a explicar el por qué eso no es lo más viable para tu entrenamiento y lo correcto. Entonces, te he preparado varios puntos y quiero que poco a poco los vayamos escalando y revisando para que tú puedas llegar a tu propia conclusión e ir al gimnasio y ponerlos en práctica. Primero es que tú tengas perspectiva de que tú quieres seguir progresando, de que te va a ir todo muy bien, analices las consecuencias que puedes tener si es que te desmandas en el gimnasio. Ten perspectiva para tu objetivo. Entonces, recordemos también que hay dos estudios interesantes que te dejo abajo, que en tres meses revisaron que las personas que no entrenaron, tres meses sin pesas, no perdieron casi nada de masa muscular. ¿Por qué casi nada? Porque hubo un pequeño grado casi mínimo de pérdida. No es mentira, este estudio te lo dice justamente, así que no hay de qué preocuparse y el cambio visual prácticamente no va a ser, va a ser muy mínimo, casi va a ser poco notable. Entonces, hay otro estudio también que dice que 30 semanas, personas que no entrenaron recuperaron su fuerza y su masa muscular en seis semanas de entrenamiento correcto. Entonces, todo lo que te recuperas, lo que tú dejaste en pausa, lo volverás a recuperar. Y un periodo de tiempo es de cinco a seis semanas prácticamente para que estés nuevamente en el camino que estabas haciendo antes, progresando. Y te voy a explicar un plan de entrenamiento básico, más como una raíz, para que tú puedas ejecutarlo y que tu plan vaya simplemente floreciendo. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta eso, ten perspectiva de que todo va a salir bien, sea positivo, con la mente en alto, siempre con esa disciplina, poco a poco construyendo y enfócate en tus progresos. Ya sabemos que esos estudios nos confirman de que en tres meses, que duró prácticamente un poquito menos esto de la cuarentena, no vas a perder absolutamente casi nada de masa muscular. Más aún, más aún si es que tú hiciste rutinas en casa con bandas de resistencia, con barra de dominadas, lagartijas, lo que sea que hayas utilizado, incluso ahí sí no perdiste absolutamente nada de masa muscular, estoy seguro. Pero estos estudios hablan de personas que no hicieron nada. Segundo punto es menos ansiedad. Yo te invito a que tú tengas, reduzcas tu ansiedad. Yo sé que tú estás muy ansioso por entrenar, incluso pasas a veces estresado, porque el entrenamiento es una gran parte de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos acostumbrados, hemos creado el hábito y sin eso no podemos vivir. Ahora ya sabemos que eso es parte de nuestra vida para mantenernos siempre saludables y activos, ¿verdad? Entonces, recordemos, todo lo que tú lograste mantener en esta cuarentena, incluso lo vas a seguir recuperando. Y si perdiste un poco de fuerza, es normal, lo vamos a recuperar. Es por eso que tú tienes que dejar la ansiedad a un lado. No es que después de la cuarentena tú te vas a sentir como el primer día del entrenamiento en el gimnasio, que lo has perdido todo, nada que ver. Simplemente lo vas a ir recuperando en un lapso de cinco o seis semanas, como te expliqué. Entonces, no tengas ansiedad por eso, ¿vale? Es importante que te des cuenta que todo va a seguir muy bien en tu entrenamiento y sigas progresando y no haciendo las cosas muy mal. Y te voy a explicar en estos puntos justamente eso. Ahora, el número tres es, recordemos que la fuerza, los entrenamientos compuestos, es una habilidad que se adquiere semana tras semana estando bajo la barra, semana tras semana entrenando con tus ejercicios compuestos, con la ansiedad y el press de banca. Un ejemplo fuera de contexto es que, por ejemplo, si tú sabes tocar el piano y no lo tocas unos seis meses o un año incluso, seis meses, ponle, por ejemplo, tus dedos no van a ser tan dinámicos como solían ser cuando entrenabas todos los días el piano, las escalas. Lo mismo pasa con el gimnasio. Si es que tú, cierto tiempo no entrenaste los ejercicios compuestos o absolutamente nada, vas a sentir que tus ejercicios compuestos son un poco extraños, tus habilidades motoras todavía están un poco extrañas, te sientes como un novato debajo de la barra, es porque no has practicado los ejercicios compuestos unos tres meses o seis meses, dependiendo de cuándo tú hayas dejado de entrenar. Entonces, la fuerza es correlacionada con la habilidad y esto se recupera yendo al gimnasio de forma gradual como siempre lo solías hacer. Así que no te preocupes si es que tú vas al gimnasio y los compuestos fallas o algo te va mal, no te sientes muy bien, la barra está chueca, vas a ir mejorando conforme pases más tiempo bajo la barra, ¿vale? Número cuatro es, sacamos las cosas positivas de este cuarentena, chicos y chicas, es que vamos a obtener más resultados con menos esfuerzo. ¿A qué me refiero con todo esto? Dirás, pero yo, a ver, ¿cómo voy a obtener más si estuve en cuarentena cuando vaya al gimnasio? Eso quiere decir que tú no tienes, no es necesario que tú te saques la madre en el gimnasio todo el día, cinco horas de entrenamiento porque te has desmandado y has recuperado todo el tiempo que has estado en casa. Eso es incorrecto y estás haciendo algo perjudicial para tu cuerpo y no estás aprovechando la descarga que tuvo tu cuerpo durante toda esta cuarentena. Entonces, por eso es que tenemos que tener una adaptación progresiva. Ahora, recordemos, es muy importante continuar manejando el volumen de forma adecuada, no siendo muy agresivo, no empezando con un programa muy alto en frecuencia, muy alto en intensidad de cargas y con una regulación de pesos brutal, a un 95% de tu RM, no, no, nada que ver. Entonces, vamos a hacer incrementos inteligentes de peso en tu rutina. Sí, recordemos, vamos a empezar con menos en estas temporadas de que ya están abriendo los gimnasios. Menos, mucho, mucho menos de cuando paraste, cuando hubo este problema de la cuarentena y del COVID, ¿vale? Ahora, gracias a eso, vamos al punto número cinco, chicos y chicas, que es no te maltrates, ¿vale? Entonces, ya te expliqué de que no es lógico de que tú vayas al gimnasio y levantes tus máximos, mucho peso, superseries, circuitos, porque ahí estás maltratando y saboteando tu progreso que has hecho antes de la cuarentena, ¿vale? Esto justamente va correlacionado con la curva de progreso que subí hace algunos meses de la hipertrofia, que tú llegas a un punto máximo ya de intensidad, de volumen que has ido acumulando y hay que descargar las cosas para que sigas subiendo y manteniendo tu condición fit, tu fuerza, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora, en estas técnicas vamos a realizar lo siguiente, en estos periodos de aperturas de gimnasios. Es que vamos a bajar el volumen de tus entrenamientos, ¿sí? Recuerda el volumen con el que te quedaste la última sesión de entrenamiento antes de la cuarentena, más o menos haz memoria, y baja el volumen. Vamos a bajar la frecuencia de entrenamiento. Si es que tú vas al gimnasio seis días de la semana, cinco días de la semana, pues bájale a, vamos a empezar con un punto de partida que es tres veces de la semana. No te preocupes, no por mucho tiempo, durante un lapso de seis semanas vamos a hacer este mini, mini planificación para que te recuperes y ya vuelvas con tu plan habitual, ¿sí? Listo, entonces, ahora también vamos a descansar un poco más entre ejercicios. ¿Por qué? Porque queremos practicar esas habilidades que tenemos que retomar en los ejercicios compuestos, bajo la barra, el peso muerto que no has hecho tal vez varios meses. Entonces, tienes que recuperar eso y proporcionar a tu cuerpo un poco más de descanso en tres series para que puedas mejorar en el tiempo bajo la barra, ¿sí? Listo, ahora, menos cargas. Vamos a utilizar mucha menos intensidad. Te voy a decir cuánto aquí en esta planificación. No es lógico que tú vayas inmediatamente a hacer tus máximos. No te hagas ese daño, por favor. Sí, es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, tenemos aquí los cuatro puntos. Como profesor, aquí, ¿ah? Miren, el palito de profesor. Bueno, entonces, ¿el micrófono se movió aquí? Sí, ¿ah? Ahora vamos al punto número seis, que es mueve el trasero. Sí, mueve el trasero. Hay muchas personas que se han acostumbrado a quedarse en el sofá, a ver Netflix, a que la cuarentena, pues, te diga no vayas al gimnasio. Y han dicho, ¿sabes qué? Mi vida es mejor sin el gimnasio. Me acomodé tanto que ya no quiero entrenar. Mueve tu trasero. A muchos les sentó muy mal la cuarentena porque se mal acostumbraron. Mueve el trasero y, gracias a ello, optimiza tu tiempo. Te explico. Si tú entrenabas antes de la cuarentena, unos seis días a la semana, unos cinco días a la semana, tú dices, no, debo volver otra vez a cinco días a la semana, también que estaba la cuarentena, el Netflix, no. Pues, optimiza el tiempo y empecemos con un programa de tres días a la semana durante unos seis semanas, como te expliqué. Y vamos aumentando la frecuencia, debo explicar acá. Entonces, optimiza el tiempo. Recuerda, no necesariamente tienes que volver a maltratarte durante todos los días del gimnasio y después de la cuarentena. Optimízalo. Empieza con pocos días y vas a ver poco a poco cómo vas adquiriendo la constancia y la costumbre de ir al gimnasio porque yo sé que a muchos les encanta quedarse en la zona de confort. Sí, porque es fácil, ¿sabes? No hay que levantar pesado, las zancadas búlgaras que son el infierno. Así que recuerda, deja la zona de confort, siéntete cómodo con lo incómodo y abre en el gimnasio, anda incluso y organiza tu tiempo. Es muy importante que te des cuenta de ello. Ahora, ¿cuándo entrenar? Por ejemplo, yo te recomiendo que tú entrenes cuando te sientas con el mejor enfoque posible. Si es en la mañana, en ayunas, si es en el mediodía o si es en la noche, dependiendo de cómo te sientas y cuándo más esté lleno el gimnasio, tú organiza muy bien y eso significa optimizar el tiempo, ¿vale? No desperdiciarlo, que es muy importante. Ahora, si es que tú tienes tiempo de entrenar en las mañanas y sabes que el gimnasio está casi vacío y dices, no, me da pereza, mejor voy a quedarme aquí y vuelve con mis amigos y voy a la noche. Cuando sabes que hay mucha gente y tu entrenamiento no es muy productivo, pues no estás optimizando el tiempo, ¿vale? Estás caída en la zona de confort. Ahora, seguimos al siguiente punto que es planifica bien todo. Es muy sencillo. Anota en tu agenda o revisa qué días tienes disponibles para entrenar y dar todo de ti. Porque cuando estamos acostumbrados a hacer algo fácil, no queremos salir de ahí, ¿verdad? Es una burbujita. Eso de la cuarentena también a muchos les puso muy cómodos en casita, en el sofá. Y les va a costar mover el traserito. Vamos al punto número 7. Ahora, no empieces con tus levantamientos previos. Mejor dicho, con tus cargas previas o máximos previos. Aquí lo escribí un poco mal, ¿sí? Recordemos que en las rutinas después de la cuarentena, cuando ya volvamos al gimnasio, no tenemos que empezar a vencer nuestro récord personal, a probar nuestro RM. No. Porque has entrenado distinto en casa que antes de la cuarentena. Entonces, no tomes como referencia tu entrenamiento en casa para sacar tus máximos en el gimnasio. No, 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 no. Toma lo que hiciste antes de la cuarentena y optimízalo. Para ello, vamos a maximizar la tensión muscular. Por ello, vamos a utilizar mucho menos peso para que te enfoques en el patrón de la habilidad. Así que pases mucho más tiempo bajo la barra, con la tensión muscular. Y te va a tomar unos 6 semanas para que tu cerebro ya se adapte como antes, ¿vale? Incluso mucho mejor. Ahora, mejora la ejecución de los ejercicios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes sentirán que la barra está un poco chueca, que es un poco difícil el ejercicio. Más pesado. Es sumamente normal que suceda todo esto porque tu cuerpo no ha estado recibiendo estímulos de ese tipo compuesto durante varias semanas. Ahora, recalibra tus pesos. Es muy importante. No tomes como referencia, no uses los porcentajes máximos de tu último levantamiento antes de la cuarentena. No, porque tu cuerpo ha estado en un descanso profundo, capaz no entrenando, entrenando otro tipo de movimientos. Así que tú recalibra tus pesos y ajustalos. Un poco más liviano. No te voy a explicar cuánto acá. Y adhiérete a la rutina, que es muy importante. Poco a poco ve adhiriéndote, ve aumentando las cosas, ve mejorando, ve conociendo tu cuerpo, ¿cómo va? Y ve yendo al gimnasio. Recupérate de toda esta pereza que hemos tenido durante la cuarentena, que a muchos realmente les ha caído mal por la costumbre de que ya no pueden ir al gimnasio, no quieren, se sienten poco perezosos, ¿no? Es muy importante. Ahora, algo muy importante es que cuando estamos durante el entrenamiento de pesas, día tras día entrenando, nosotros interrumpimos la hemostasis, que es, bueno, la estabilidad que nuestro cuerpo siempre siente, ¿no? Ningún malestar, todo muy bien, todo está bien estable con nosotros. Pero cuando estamos entrenando pesado, hipertrofia, fuerza, nuestros músculos están bajo estrés constante y cada día estamos ya acostumbrados a ello. Es por eso que las agujetas no son un indicador de progreso siempre. Es porque tu cuerpo se va acostumbrado al recibir ese estímulo, ya siempre, cada vez se hace mucho más fuerte. Y si tú tienes una pausa larga de entrenamiento, obviamente es normal que tú sientas agujetas. Y eso no es un indicador de progreso completamente, ¿sí? Listo. Ahora, así que prepárate porque vas a tener agujetas, es sumamente normal, así que te vayas adaptando semana tras semana siguiendo todos estos pasos que te enseñé acá, ¿vale? Listo. Entonces, ahora vamos a realizar el plan de entrenamiento, que es muy sencillo. Una vez que hemos revisado punto tras punto, vamos al siguiente, que es el plan. Bueno, primero te sugiero que tomemos unos 5 a 6 semanas de ventana, ¿vale? Para hacer todo este plan, nada más. Primero te sugiero que en la semana 1 hagamos un plan de, bueno, en la semana no vamos a hacer volumen, el 50% de lo que solías hacer antes. Bueno, empieza con unas 2 a 4 series por grupo muscular, prácticamente, así es muy sencillo. Ahora, y la frecuencia, vamos a hacerla 3 sesiones por semana, en la frecuencia 1, es decir, entrenando un grupo muscular una vez a la semana, ¿vale? 3 sesiones. Y intensidad, vamos a realizar lo que es el 4 RIR a 3 RIR en el deslamiento. Bueno, RIR ya sabemos lo que son repeticiones en reserva, es decir, vas a utilizar un peso el cual te permite realizar, yo que sé, 8 o 10 repeticiones, lo que tú hagas, pero que te queden 4 de reserva, pero no las hagas. Entonces, es un peso muy liviano que prácticamente tienes que utilizarlo para practicar tus ejercicios y movimientos. Así que, ten en cuenta eso, por favor. Así que, es muy importante que recalquemos que tienes que utilizar este porcentaje de volumen y frecuencia. Para este plan, vamos a utilizar el protocolo de push-pull legs o empuje-ale-piernas, ¿vale? Vamos a entrar ahí en la frecuencia 1, 3 veces por semana, lunes empuje, miércoles ale y viernes pierna. Y prácticamente lo haces así durante una semana o dos semanas, como te vas sintiendo. Bueno, después de la semana 2, vamos a aumentar un poquito la frecuencia y el volumen. Vamos a hacer lo mismo, aquí 50%, es decir, 2 a 4 por grupo muscular. La frecuencia, vamos a hacer ya 3 sesiones de entrenamiento, lo mismo, pero con frecuencia 2. Y para el split del esquema de la semana 2, vamos a utilizar lo que es el cuerpo completo y después, otro día, podemos hacer lo que es el cuerpo superior con piernas para empuje y el siguiente día, cuerpo superior con piernas para ale. Prácticamente estaríamos haciendo muy bien, repito, lunes todo el cuerpo, miércoles lo que es el torso con pierna justo combinado, pero para patrón de movimiento de ale y el viernes con torso y pierna combinado, pero para empuje. Sí, es muy sencillo prácticamente, recordemos. Ahora, la semana 3 a 6, bueno, aquí te pongo un modelo un poco más extenso para que tú lo hagas si quieres más tiempo. La semana de 3 a 6, vamos a aumentar considerablemente el volumen poco a poco al 75%. Eso quiere decir, chicos y chicas, que vamos a hacer de 3 a 6 series por grupo muscular. La frecuencia va a aumentar también considerablemente. Vamos a hacer ahora 4 sesiones de entrenamiento a la semana y con una frecuencia 2, lo que prácticamente ya muchos hacen. La intensidad también va a aumentar. Eso quiere decir que el RIR cae para que te queden menos en reserva por lo que tienes la oportunidad de aumentar más cargas el 2 al 3 RIR. Eso quiere decir que vas a escoger un peso el cual te permite realizar las reflexiones que tú haces, pero que te queden 2 o 3 de reserva antes del fallo, sin recámara. Y 1 a 2 RIR para los de aislamiento, porque obviamente es mucho más complicado guardarse reflexiones en reserva cuando haces curl de bíceps en reflexiones elevadas, así que tranquilo, todo bien. Pero no te recomiendo que esta semana de 3 a 6 llegues al fallo, por favor, ¿vale? Ahora, en la semana de 6 a 10 las cosas se ponen mucho más interesantes todavía. No sé si lo ven porque la cámara está muy abajo, pero bueno, el volumen va a aumentar ya mucho. Al 90%, eso quiere decir que vamos a realizar ya 4 a 7 series por grupo muscular y prácticamente estaríamos listos después para hacer nuestro programa de entrenamiento. Y la frecuencia la vamos a dejar en 4 sesiones con 2 días a la semana por grupo muscular. Vamos a atacar el grupo muscular 2 veces en la semana. Y la intensidad vamos a aumentarla de 1 a 2 RIR. Casi al fallo, pero no, ¿sí? Y los de aislamiento ya puedes llegar al fallo o si quieres guardarte una de reserva. Eso ya depende de ti. Entonces, después de la semana número 10 estarías listo para hacer lo que tú quieras con tu entrenamiento. Empezar ya con el 100% de tu volumen semanal, que yo que sé, hacías capaz 10 por grupo muscular, 12 series por grupo muscular a la semana, lo que tú sea que hagas. Y después ya puedes aumentar la frecuencia 5 a 10 a la semana si es que eres más avanzado, dejarlo así. Y a partir de eso ya aumentar tus cargas o dejarlo en este RIR o bajar un poco como te sientas tú mejor listo o lista, ¿vale? Para entrenar más fuerte. Entonces, como pueden ver, es una regla muy sencilla. Es como una dieta inversa, ¿verdad? En reversa hacer todo lo que hicimos, ¿vale? Entonces, es importante que vayas poco a poco aumentando el volumen, la frecuencia, la intensidad y llegas ya al tope donde puedes empezar con un entrenamiento de pesas o simplemente mantenerlo y después subir. Tú tienes que escuchar a tu cuerpo cómo se va sintiendo, pero a esas alturas del partido de la semana número 10, entonces estarás ya con buenas sensaciones listo para vencer tu récord personal, entrenar como antes. Hazme caso, sigue esta planificación de ese 1 a la semana 10 y te va a ir excelente. Vas a mantener lo que ganaste antes de la cuarentena y lo vas a mejorar incluso. No empieces aquí después cuando abran el gimnasio inmediatamente con un RIR 0 al fallo, el 100% de tu RM, pesadísimo, porque va a ser un daño muy grande a tu cuerpo, ¿sí? Las personas que siguen buenas planificaciones, yo sé que lo van a hacer, pero mis amigos intermedios y principiantes, les sugiero que hagan eso. Es muy sencillo, incluso en imparable. Tengo un video que hice de full body, un entrenamiento muy popular que tiene millones de visitas. Puedes hacer ese y después pasar al de intermedios. Revísalo en YouTube, te lo dejo por aquí en las cartitas, ¿vale? Así que chicos y chicas, eso fue toda la planificación que les doy, los consejos para esta apertura de gimnasios en la cuarentena. Muchas gracias por su atención. Recuerden que todos esos progresos lo pueden hacer en la aplicación de Android para entrenamientos. Descárgate en imparable.com diagonal app. Ahí está toda la aplicación para que tú pongas el RIR, cuánta carga hacer, la frecuencia es increíble y todo automatizado para ti. De igual forma, te invito a mis cursos de entrenamiento fitness en imparable.com. Tengo cursos con tablas de entrenamiento, teoría, foros que te ayudan prácticamente personalmente a lo que tienes que hacer, qué cargas usar. Tú me escribes un mensaje y te ayudo de inmediato. En fin, te invito a esos productos que tengo, que tengan un espectacular fin de semana chicos y chicas. Yo les dejo aquí con este video. Estúdienlo muy bien y nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, mantente en... ¡FORMA! ¡FORMA!